¿Te podrías callar mierda? ¿Ya te escuché? ¿Qué crees que yo soy sordo? Buenos días estrellitas Hoy es un buen día para decir Todos váyanse a la concha Otro día más encerrado Porque ya no existe cuarentena Pero mi mamá no me deja ni salir a la esquina Hoy es domingo con bebé Día de mierda No mami A mí no me pongas el sol, ¿no ve que yo soy un vampiro? Si fuera por mí me quedaría viendo TikToks Hasta mañana, pero Tengo que grabar Así que acompáñenme a mi rutina de mañana Amanecí con el ojo hinchado Como pueden ver, qué mierda Parece que alguien me hubiera moreteado Pero ¿quién me va a moretear si estoy más solo que Las calles de China en estos momentos? Quedé muda Así como estoy limpiando la cámara Deberías bañarte mamita, porque hasta acá pesta burro viejo Yo lo que hago todas las mañanas Cuando me levanto temprano Es echarme agua Porque si no me echará agua Literal me siento Me siento con sueño Entonces me da ganas de dormir más Bien conchudo Soy ni me lavo el puto Voy a lavarme la cara Bien conchudo a la gente Luego me echo mi jabón facial Mano me entro los ojos puta madre Ay estoy llorando Ni llore cuando mi ex me termino Voy a llorar por esta huevada de verdad No sé ustedes hermanas Pero a mi cuando era chiquito Cuando se me cayó un diente Mi mamá me daba plata Yo pensaba que era la Hada de los dientes Pero no era mi mamá Me mintieron La cosa Es que como supuestamente me daban plata Cada vez que se me cayó un diente Yo a propósito me rompía los dientes Me sacaba los dientes Me los ponía abajo de la cama Para que me den más plata Háblame de negocios Muy buena Luego procedo a lavarme los dientes Después de lavarme los dientes Me echo esta crema Me echo una crema ya tanto Ay que ¿Qué me creo? Kylie Jenner Haciendo mi rutina de mañana Mamita te lo juro Que yo hago mi rutina de mañana Todos los días Te lo juro Me limpio la cara Me hago de todo armada Y mi cara sigue siendo la misma mierda Yo no entiendo Creo que necesito Reconstrucción facial En una Porque no puedo con esto yo Y eso es lo que hago en la mañana Y ahora vamos a ordenar mi cuarto Literalmente no sé Si soy el único Pero literal creo que Tengo todas las vajillas Acá en mi cuarto Es que no sé hermana A veces vengo a comer Y me dejo acá Pues me olvido Y luego mi mamá me manda a obligarlo Que no sabe que ella Es la Natasha de la casa Yo no entiendo Porque yo tengo que hacer las cosas Yo no entiendo Mamá ¿Acaso yo te pedí nacer? Ahí está pues Hacela loca Vamos a ordenar mi Toma mierda Y listo Oye Y el chico picó Mamá ¿Qué tiempo? Es el doble de José ¿Me puedes dejar en paz? ¿Me puedes dejar una vida tranquila en paz? ¿Qué te pasó? ¿Qué te picó? ¿Cómo que qué me pasó? ¿Ahora yo no puedo vivir una vida responsable Y levantarme temprano? Por favor Pásenle la voz a José Él está durmiendo todavía Ah chistosita 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 Tú no eres José Te has agarrado un payaso seguro No chistosa Me asustaste ¿Qué te pasa enferma? Llama a José Este no es mi hijo Mamá Dígame Una pregunta ¿Y esto qué es? ¿Cómo que esto qué es? Apúrate apúrate Venga ordena ¿Y esto qué es? ¿Qué? Eso yo no lo he hecho Eso yo no lo he hecho No mamá ¿Qué te pasa? Voy a denunciarte por maltrato animal Siempre me ha hecho lo mismo Siempre mi mamá Cuando encuentra cosas en la madrugada Piensa que soy yo Pero no entiende Que acá hay un demonio Que viene a hacer cosas en la madrugada Y yo no he sido Porque yo no Yo no voy a ser capaz De hacer algo en la madrugada Y no lavarlo Porque yo soy consecuente De que mi mamá Se puede sentir triste al respecto A ver vamos a pasarela 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 Tur Y por acá tenemos ¿A qué es esto? Una fresa Una sandía Mamita ¿Qué es eso hermana? A ver enseña tu outfit A ver Bueno La señora Marianela Trae su real Pijama Auspiciada por ella misma Porque nadie le quiere pagar Mamá ¿Qué hora vamos a hacer el desayuno? Que ya tengo hambre Mejor dicho ¿Qué hora me vas a servir Todo mi desayuno? ¿Dónde están mis platos? ¿Qué me faltan en la cocina? ¿Qué platos? ¿Qué platos? Apúrate Apúrate Lo que acostumbras a dejar en tu cuarto Mamá Yo no tengo la culpa de tus platos Me faltan tres platos chiquitos A ver A ver ¿Dónde está? A ver A ver ¿Dónde está? Ese vaso Levantalo A la cocina Rápido Ese vaso lo trae el demonio ¿Dónde están mis platos? No mamá Esos no son platos Ahí están mis tres platos Rápido A la cocina Rápido Dije Vaya lavar Mamá Yo no lo he extraído Vaya lavar Vaya lavar Vaya lavar ¿Y el poto me lavo Y quieres que laves todo? No sé Lava rápido No quiero mamá No me obligues Apúrate Te denuncio Te denuncio porque Apúrate Haz algo Lava rápido Mamá Bien mala eres Ni me baño Y quieres que lave los platos Ahora vamos a hacer el desayuno Mamá ¿Qué vamos a hacer de desayuno? Primero voy a hacer el jugo ¿Qué cosa? El jugo cagón pues Hermana En realidad el jugo cagón Ya me ha Hace tiempo que no me das pues Así es Por fin me has tenido compasión hermana Porque con este cuerpo Si me dan jugo cagón Quedo pero Tieso No, no puede Desaparecer José José a ver tú Prepara tu jugo cagón Bienvenidos a José Desayuna Bueno Hoy día vamos a preparar Un jugo cagón fácil y sencillo Como tu hermana Porque tú caes con el primero Que se te cruce Ese es un jugo cagón Para que botes hasta la última caca O sea tu ex mamita Bótalo Te voy a romper en brazos ahorita Ya Bueno mamá Explícame pues Yo no sé qué hacer Dile a tus peores nada Que ¿Cuáles son los ingredientes? Bueno Lo primero que vamos a necesitar Es agua y manto Esta Arándanos Luego voy a dar fresas ¿Para qué sirven estas fresas hermanas? Porque esto es lo único Que sabe Bonito Mira peor hermana No te habrán venido vencido No, no, no Bien lavaditas están Desinfectadas también Lote Lote Casi rompe Me ibas a apagar la jarra Pobrecita Yo no voy a apagar nada Ese es el cristal Que me trajeron de Europa Te ibas a empeñar acá Te ibas a quedar empeñado Europa reina No te hagas las técnicas Por favor Le vamos a dar papaya Para que te haga cagar por montón Y olvides a tu ex El huevo Josi Mezcla todos los ingredientes No hay orden aquí Métale todo Bueno, lo primero que vamos a echar Es una cosa Guaymanto Luego vamos a echar esto Haz bien las cosas Josi Antes de que te estampe ahorita Con la cámara Hermana Pero no fue a propósito Apurate, apurate Recoge, recoge, recoge Sigue con las demás frutas Bueno, luego le vamos a echar Fresas posteriormente Obviamente Y por último El ingrediente secreto Para que cada vez me lo encuentro Mamita Estás grabando bien Yo te veo chueca ¿Me estás grabando mi cara? Sí, pero chueca Y ahora vamos a medir el jugo Josi Eso tiene mucho que ver Para que salga un jugo rico Cuánto de agua He hecho Pasa la gana Avanza nomás Cuando diga pare Stop Ya, ahí, ahí está bien Ya, azúcar Dos cucharadas llenas Colmadas Hermana, pero no voy a No voy a dejar La colmada Pero ahora en tiempo No, dos cucharadas Despacio, Josi Ya, listo Tápala bien No, Josi ¿Qué haces? La tápala Ahora, oye Tápala bien Tápala bien Ya Ahora sí Tres, dos, uno Ahora tú, mamá Ahora tú, perrea Vamos a probar un poquito Pero por el coronavirus No se puede probar en la boca Pobre enferma Lo metiste todo Carmen ¿A qué vamos a tomar? Jugo con tapa Nos tapaste bien, pues Luego se procede a servir José, despacio Despacio Luego lo que vamos a hacer Luego es servir Procederamente Nuestro jugo cago Ya ves, yo te dije Que no le iba a cagar Echa todo Acá no se desperdicia nada Oye, si no hay nada ¿Acaso ves? Ve, va a caer Así es Ay, mi nariz Está bien bonita Anda, mostro fuera de acá Que nariz bonita Que nariz bonita El juguito no lo vas a tomar solo Me imagino que vas a preparar algo, ¿no? Obviamente Por eso voy a preparar Una tortilla con huevos José, ¿quieres que te remate Con ese cuchillo, no? No, hermana Mira, lo lavamos Y no pasa nada Hoy vamos a proceder A hacer una tortilla con hot dog Los ingredientes que vamos a necesitar Son huevos Así como los que te faltaban Para decirle a mi mamá Que no la querías, ¿no? ¡Jose! Y vamos a necesitar un hot dog ¡Avanza, que me muero de hambre! Bueno, lo primero que vamos a hacer Es agarrar los huevos Vamos a cortarlos Y vamos a proceder A poner acá Mi cocina Cuidado con las manos ¿Para qué me presté a José y cocina? Luego lo que vamos a proceder Es bate que bate chocolate ¿Pero y la sal y la pimienta? Cuidado, eso se lo he hecho después Hermana, no estás apurada Me voy a romper el fideo Que te hago mojada A su pues hermana Luego le vamos a proceder A echar pimienta ¡Despacio! No mucho Porque si no sabe feo Luego le vamos a proceder A echar sal Y ya tenemos hechos los huevos Ahora posteriormente Lo que vamos a hacer Es cortar el hot dog Para poder freírlo Y posteriormente echarle los huevos Si me sacas la vuelta Yo no voy a hacer nada Porque yo entiendo Quizás me hiciste eso Porque no sé ¿Por qué me hiciste eso? Entonces luego vamos a posteriormente A cortar el hot dog De manera limpia Suave y concisa Esperancito Así me gusta Esperancito Trabaja Pobrecita Yo lo estoy haciendo Para el video Hermana Porque después voy a estar Me echado Y voy a esperar Que tú me lleves A la tienda Luego de cortar Posteriormente los hot dogs Ahora vamos a proceder A freírlos Luego esperamos Que el aceite sea caliente Y vamos a proceder A echar Ya puedes echar ¿Qué? No 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 Echa todo No desperdicies Pasea todo ¿Qué? ¿Y el hot dog No se echaba primero? Mete el hot dog Entonces Para que se cocine De una vez Bueno Entonces Luego vamos a echar El hot dog Para que se cocine De una manera Homogénea Entonces Mientras tanto Esperamos que nuestro huevo Se cocine Y vamos a proceder A lavar lo resto Lleva Rápido Que la gente te vea Que haces algo A mi me apura Conchoto Huele quemado José Huele quemado Corre Bueno hermanas Entonces luego Espacio Espacio Vamos a proceder A voltearla Bien José Bien quemada Hermana ¿Qué es eso? Parece tú Cuando te vas a la playa Posteriormente Vamos a sacar El plato Como dice Gá A emplatar No pues ya hay juguito Ya hay tortillita De jodó ¿Qué falta? ¿De quién es la cocina? ¿De quién es el problema? El problema No sé Tú eres el problema Desde que yo hice Chiqui chiqui triqui triqui No sé Pues no Ya no pude resolver Corta las cámaras Corta Vamos a proceder A hacerle el pan Para poder comerlo Y degustarlo Con toda nuestra familia Solamente somos dos Vamos a poner los panes De manera recta Para que se cocinen Para que se cocinen Y se hagan Unas ricas tostadas Y esperamos una hora A que se hacen Nuestros panes Ahora a dormir Mucho gusto Y ya está Ahora vamos a proceder A sacar los panes Entonces con esto Hermanas Lo vamos a sacar Así de esta manera Hermanas ¿Se ha quemado O está bien? Doradito Ahora vamos a proceder A comer Ahora vamos a probar El jugo ¿Qué tal? Por favor Muchas gracias Salud Ahora probamos Hermana Le he echado Veneno Tú sabes Que siempre le pongo La pócima Tómate Tómate El jugo Oye ya rápido Mamá Sabes mío Esta huevada De verdad parece Que le hubieras echado Laxante Huevada Voy a estar Corre Que me cago En breves Toma Cállate Tómalo todo Tú sabes Tu jugo cagó Pa' arriba Pa' abajo Pa' el centro Y pa' adentro Seco Seco Y volteado Y ahora sí Continuemos Hermana Tenemos que terminar La leche Ay Dios Hermana Acabo de venir A tener de real Me hacer una caca Hermana Si se te ve más delgada ¿Cómo me has hecho eso? De verdad Juguito cagón No hay pierde Con el jugo cagón Me vas a decir ¿Qué tal? Del 1 al 10 Pobre que digas feo Nunca más hago nada Carajo Vamos a ver ¿Qué? Saladadas Ojo Le eché la tortilla Mamá ¿Por qué te ríes? Vamos a comer Pollito Con papas Papas Ya pedimos Ahora vamos a esperar El pollo a la brasa Mamá ¿Estás emocionada? Estoy con hambre Emocionada no Estoy con hambre Ya pues dejo un ratito Que te vas a comer Todo el rapi Ya llegó Ya llegó la lista Ahí está pues A ver A ver ¿Cómo que yo tengo que hacer Todo en esta casa? ¿Cómo que yo? Yo se estaba esperando El pollo Ya llegó hace como 40 minutos Y estoy esperando Que me traiga hasta acá Sentado Estoy Sito De verdad Está malcriada Oye Pollito con papas Ya llegó el pollo Mamá Esto es pollo Esto es pollo Pichón Te lo juro Hermana Más chiquito Que el corazón De mi ex mamá No es cierto Palomita Nos han traído Nos han traído Una paloma Te lo juro Pichón Pichón Vamos a cerrar La de la descubestación De estos camotes A ver Bueno Está rico Está rico Pues no jodas No Pero es que ¿De tu plata ha salido? No Ha llegado El momento esperado Por muchos El momento De mi corte de pelo Si hermana Es que yo quiero Cortarme el perro Porque hermana Parezco un perro En celo Que mierda Tengo mucho el pelo Hermana ¿Será que lo doy o no? Para ponerme un poco De plata hermana Porque estoy más pobre Conchus Les diré que pedimos Pollo hermana Nos gastamos como 60 soles Todo para que sepa mierda Sabía mi ex Una cagada Muda que de Bueno Entonces Yo me compré Esta máquina Que es para raparse Así ven Muda que de Pero yo no me voy a rapar Porque tampoco No soy masoquista O sea Ya me cagué las cejas Y si Me cagué las cejas Porque ese día Me depilé las cejas Hermana Literalmente Me saqué mucho de en medio Ahora mis cejas Están más separadas Que mis papás ¿Qué mierda? Mi crush Yo la pandemia Que nos aleja Muda que de Pero bueno Hoy día no vamos a hablar De mi físico Porque ya la cagué Entonces Lo que yo voy a Lo que mi mamá va a hacer Es sacarme con esto Un poco de pelo Acá Acá Y arriba Cortarme con tijera Bueno Lo que me recomendaron Era esto Mojarme el pelo Y separar los lados Porque solamente Van a cortar acá Entonces voy a separar esto Vamos a agarrar De estas huevadas Entonces lo que vamos a hacer Es agarrar el pelo De en medio Y lo vamos a A separar Con Con esta mierda Au Me duele Se me ve toda la frente Horrible que tengo Bueno Entonces Entonces Posteriormente Lo que vamos a hacer Es separar el pelo Que vamos a A cortar Y el que no Fantástico ¿Me puedes dejar Aunque sea cortable El pelo? Mierda Nadie me jode El carajo Bueno Cuando tengamos El corte del pelo Lo que vamos a proceder Es llamar a mi mamá Para que me rape Que se prenda Esta mierda Mamá Espérate No quiero que me rapes Así por así Materiales Una mamá Jodiendo todo el día Un hijo Que sea imbécil Y se quiere malograr la vida Y se odia automáticamente No mamá Espérate ¿Qué te pasa? Se enferma Tengo miedo Chico No Si te voy a rebajar Primero acá Pues Bueno Vamos a comenzar A cortar el pelo Mamá Pero hazlo bien Por favor hazlo bien No me cagues el pelo No me odies Que mierda Mamá Me duele Agáchate Agáchate Si está saliendo Si está saliendo Ah Ahí está saliendo Ahí está saliendo Está rebajando ¿Está rebajando mucho? No Está saliendo Está saliendo No chico Ahí está saliendo No Pero cuando Se está saliendo Se está metiendo José Ponte bien Normal Normal Está bajando Ayúden Mamá Tiento que me estás dejando calma No No La voy a quedar Cayó No 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 Nada Vamos a separar el pelo Espérate José Es que no me lo separé Pues Ay la mierda Vamos a seguir cortando el pelo Mamá Por favor Córtame de manera correcta Se ha acumulado tanto cabello Y tú quieres que corte No más Cuando A ver Rafa Pues A ver Rafa Rafa Prueba para que me quede peor Rafa Tu público entenderá Ay no sé qué has hecho Mejor bájatelo tú Con la máquina Que te estás viendo Realmente mi mamá Me acaba de abandonar En el proceso Que se los juro Que no sé qué mierda Está pasando Pero está pasando Bueno Después de casi calvearme Y que mi mamá Me dejara como cayó Así quedó Hermana No sé si me gusta La verdad Parezco Parezco esos choros Gafas literal O sea Saga tu cuchillo Mía Dame tu celular Carajo Dámelo O sea Como que me gusta Pero como que no Córrense sus comentarios De que me quedó mal Hermana Porque el pelo No me lo voy a poder pegar Así como sus comentarios Así que no jodan Ya Las cejas Y el pelo cagado Que me falta Hermana El cerebro Ah no Ese ya está Bueno hermanas Espero les haya gustado El video No se olviden Darle like Comenten En vez de cortarte El pelo por montón Deberías darme un corazón Les voy a estar dando un corazón A todos los comentarios Que digan esto No olviden de seguirme En las redes sociales Que están apareciendo acá Recuerden que por Twitter Les mando saludos Así que si quieren saludos Vayan a Twitter Ya saben No salgan Porque todavía estamos En una pandemia Y no es necesario salir aún Al menos que trabajes Si trabajas sal Si no trabajas Mierda Quédate en tu casa Carajo Así que ya saben Los quiero mucho No olviden que son increíbles Nadie les diga lo contrario No vuelvan con sus ex No coman caca Muchas gracias por ver el video Besos Chao Chau